Y la imagen de... A ver, Pablo Echarris. Nuestro querido amigo Pablo Echarris. ¿En qué ciudad del conurbano nació Pablo Echarris? A Bellanero. Más puntual tendría que serme. Es por ahí, pero... Eh... ¿Dónde nació? ¿Villadomínico? Dice Sarandí. Ah. Pero es cierto que Pablo se crió en Villa Domínico, pero acá la pregunta dice, ¿qué ciudad del conurbano nació? Sudeney dice, ¿a qué nací acá en Sarandí? Bueno. ¿Incorrecto, Oráculo? Incorrecto. ¡Uy! ¿Cómo se llamaba el personaje que interpretó en Resistiré? Perdido frente a todo. Eh... Ah... Personaje de esa gran tira recordada se llamó Diego Moreno de Resistiré. Y por último, ¿en qué novela trabajó por primera vez con Nancy Duplá, hoy en día su esposa? Aquí, en este canal, cuando nos llamábamos Azul TV... No. ¿Qué hacíamos? La camera de los sexys. ¿No? No. Los buscas. Los buscas de siempre, más correctamente. Si me decías los buscas, era correcta. Bueno, evidentemente Pablo Echari no es lo suyo. No, tampoco. Bien. Cristina, vamos a ver qué le toca en la feria. Le ha tocado jugar con Susana Jiménez. ¿Qué tal? Ay, divina. Divina. Qué flaquita. Me gustan las cosas que le quedan a la gente de los personajes. ¿A quién le rojo un cenicero? Bueno, facilísimo. A su ex marido, Rovidalta. Huberto Rovidalta, respuesta correcta. Muy bien. 4.000 pesos. ¿En qué canal de televisión se emitió por primera vez su programa? Hola Susana, ¿qué estamos llamando? En ATC. En ATC, correcto. Bien. Hoy la TV pública. Canal 7. Libertad. Junto a qué deportista protagonizó la película La Mari. Monzón. Sí, señor. Carlos Monzón. Facilísimo. Bien. Muy bien para Cristina, que le ha tocado Susana. Lautaro. Vamos a jugar con el increíble Hulk. Mirá, está re verde. ¿Cuál es su alter ego? O sea, antes de transformarse en el increíble Hulk, era otro personaje. Como Clark Kent y Superman. Un médico. No, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba en la serie? No, no recuerdo. El doctor, sí, el científico. Bruce Banner. Es cierto. Bruce Banner. ¿Qué grupo de superhéroes integra el increíble Hulk? Fue comprado. Dijeron, vení, vamos a pasar a jugar en Manchester United. Compraron. A ver, un superhéroe. ¿La Liga de la Justicia? ¿La Liga de la Justicia es lo mismo que los Vengadores? ¡No! 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 Está clarísimo que es Nontos. Es el clásico. No, no, no. Es como decir... Es el derbi. No. ¿Ori Shevy? Claro. No, no, no. Si boca arriba. Ahí pica, ahí hay pica. Claro, ahí pica. Los Vengadores es la respuesta correcta. Claro. Y por último, ¿qué profesión tiene Bruce Banner? ¿Médico o científico? Bueno, claro. Correcto, correcto, correcto. Muy bien, muy bien. Vamos a jugar con Brad Pitt, que mira siempre el programa. Prámanos. Dom, siempre mira el programa. ¿Con quién estuvo casado entre el 2000 y el 2005? Alessis. ¿Y la Alessi? No me acuerdo el nombre. ¿No se acuerda el nombre de ella? Eh... Con Jennifer Aniston. Sí. Sí, sí. Segunda pregunta. ¿En qué película actuó por primera vez con Angelina Jolie? Después su esposa. ¿Dónde se conocieron? ¿En qué película? Señor y señora Smith. Señor y señora Smith, correcto. Muy bien. Cuatro mil pesos para usted. ¿Junto a qué actor protagonizó el club de la pelea? Eh... Christian Bale. No, con Edward Norton. Dos actorazos, gran película, el club de la pelea. Muy bien, una sola correcta. Continuamos con Néstor. Néstor. Ahí está Vladimir Putin. ¿De qué agencia de inteligencia fue espía Vladimir? De la KGB. De la KGB, correcto. Muy bien. Segunda pregunta. ¿En el territorio de qué actual ciudad nació Vladimir Putin? Vladimir Putin. Creo que emoción. Vladimir. ¿En Villa Dominica? Ah, no. No. ¿Estalingrado? Ya terminó. En San Petersburgo. San Petersburgo. Que no es lo mismo que decir... No. 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 No, no. ¿A quién precedió en su primera presidencia? Residencia. ¿Gordacho? A Boris Yeltsin. 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 Bueno, una sola. Muy bien, correcto. Vamos a jugar aquí con Leandro que le ha tocado Vincent Van Gogh. Ah. ¿En qué país murió? Ah, dice. Sí. ¿En qué país murió? No, no. En... En... España. España, bien. Francia. Bueno, estaba cerca. Bastante cerca. Unos kilómetros. No, está bien. ¿Cómo se llamaba su hermano? El hermano de Vincent Van Gogh. Muy conocido también. Pau. Teo. Tiendo nombre Teo con H. En inglés es Teo. Me confundí del libro entonces. Eh, perfecto. ¿Qué nombre tiene la serie de cuadros de flores que pintó Van Gogh antes de achularse la oreja y ser banda? ¿Los girasoles? Sí, señor. Los girasoles, correcto. Bueno, si...